Sí, sí, cracks, nuevo sorteo de Winner Pass de la temporada 9 del PugMovilite Sí, cracks, totalmente disponible para que ya puedas participar Y si es que no quieres tener este Winner Pass, así de sencillo, te voy a dar los 280 veces a tu cuenta Así que dentro de este video te voy a detallar qué es lo que debes hacer, qué requisito para cumplir Así que, ¡vamos a ello! Hola, hola mis fieles cracks, ¿cómo están? O más bien, hello mis fieles cracks, ¿cómo están? Ojito cracks, nuevo sorteo de Winner Pass de la temporada 9 del PugMovilite Ojito cracks, porque si es que no te llega a gustar este Winner Pass Igualmente te voy a dar o te voy a canjear los 280 veces que cuesta este Winner Pass Si es que eres el ganador en el sorteo que voy a dar a continuación los requisitos para que puedas participar Ojito porque este sorteo estará disponible desde hoy hasta el viernes o sábado Lo haré en un directo, el sorteo o más bien en la pestaña de comunidad daré el ganador Así que, estate atento al canal, suscríbete, activa esa campanita y hazme saber que te gustó este video Dándole un buen like Porque si, desde el Winner Pass pasado y el de este momento Y a futuro voy a seguir sorteando Winner Pass Muchos Winner Pass para todos ustedes Si es que no tienes la oportunidad de ganar en este En otro, siempre vas a tener una oportunidad para poder participar Así que suscríbete, activa esa campanita y hazme saber que te gustó este video Dándole un buen like Y decirte que si no tienes suerte en este sorteo que voy a hacer Te voy a dejar en la parte superior un video, si, una tarjetita Donde hay un gran sorteo de 6 Winner Pass Y ojito porque hemos colaborado con J. Draco Con Toby del PugMovilite Los dos creadores de contenido del PugMovilite Más mi persona Un gran sorteo de 6 Winner Pass Así que en la parte superior está este video para que vayas y veas todos los requisitos Para que sepas cómo participar y puedas participar Y seas uno de los ganadores del gran sorteo de 6 Winner Pass Ok cracks, dentro de este video te voy a mostrar Lo que me tocó en los videos promocionales Los 10 veces que me dan por ver videos promocionales totalmente gratis Y también el clan en el cual estoy Vamos primero al clan Antes que, ah, también decirte que en este video te voy a dar los requisitos Para que puedas participar en este sorteo Si quieres saber de los 6 Winner Pass que se está sorteando Está en la parte principal del video, en esa tarjetita como ya te mencioné Ok, el Supreme Sport es un clan en el cual yo estoy Y están muchos youtubers como Faxi Gaming, el líder, está Ashura Está, eh, está Mauron Suscriptor, está Karma Aquí está el IFB de GamerYT Muchos youtubers están en este clan Así que si no tienes clan simplemente busca Supreme Sport Y serás bienvenido Este clan es demasiado activo cracks Todos los días se completan todas las actividades diarias Y por ende obtenemos Eh, piezas de cupones clásicos Ok cracks Una vez dicho esto Vamos a darte los requisitos Ojito porque los requisitos Para este sorteo simplemente es lo siguiente En el comentario fijado O en la descripción de este video En ambas creo yo Estarán los pasos para que leas de mejor manera Que debes hacer para poder participar en este gran sorteo Bueno, en este sorteo de un Winner Pass O los 280 veces si es que no te gustan los Winner Pass Quiero aclarar Quiero aclararles algo Para muchos que quizás ganen el Winner Pass Yo les recomiendo que compren el Winner Pass Porque si o si van a Van a, digamos A recuperar los 280 veces Pero no gasten los BC que les dan en el Winner Pass Si ustedes recolectan los 280 veces Y tienen para el otro Winner Pass Y este ya lo tuvieron Y así el otro van a tenerlo El otro, el otro Sin que gasten los 280 veces Si compran Si, son uno de los ganadores Y quieren el Winner O sea, no quieren el Winner Pass Yo les recomiendo que compren el Winner Pass Obtengan el Winner Pass Porque el siguiente les va a salir gratis Porque van a Van a Recuperar los 280 veces Dentro del Winner Pass ¿Has tenido entendido? Perfecto Ok Los requisitos es Primer requisito Ojito, cuente en la descripción Y comentarios fijados Estarán los requisitos De manera Para que puedan leer Que deben hacer Los requisitos más bien Entonces Como primer paso Primer requisito Disculpen porque estoy un poco Por la calor Primer paso Estar suscrito al canal Activar la campanita Compartir mi canal O Compartir este video En cualquier de sus redes sociales Suscribirse Activar la campanita Y compartir este video O mi canal Ese es el primer requisito Segundo requisito Atentos Dar like Dar me gusta A este video Ese es el segundo requisito Tercer Y último requisito Es Comentar cualquier comentario Digamos Mindgamesh es el mejor Mindgamesh es el mejor creador Cualquier comentario Cualquier Con Hashtag O sea numeral Mindgameshwolf Igualmente estará Escrito En la descripción O comentario fijado Y como cuarto requisito Adicional Seguirme En cualquier de mis redes sociales Eso es opcional Pero te agradecería Que me siguieras Igualmente mis redes sociales Están en la descripción De este video Tres requisitos importantes Y el cuarto requisito Es opcional Ok cracks Ok Una vez dicho esto Recuerden Está en la descripción O comentario fijado Este Los requisitos Para que puedas participar Recordarte Que se está sorteando 6 winner pass Si es que no tienes suerte En este 6 winner pass En la parte principal De este video Te dejo una tarjetita Para que vayas Y veas O simplemente Da click En la parte aquí Aba arribita Que hay una tarjetita Donde te redirige Al video De los 6 winner pass Ok cracks Ok Vamos a ver Que me tocó Los videos promocionales Algo bueno Ojalá que algo bueno No Ok Ok Nada bueno Todo por tiempo limitado Nada Nada GG Nada me tocó Nada Me tocó Vamos a recolectar Los 10 veces Perfecto Tenemos 10 veces Totalmente gratis Y vamos a destruir Lo que me tocó Tiempo limitado Aquí está Nunca me toca Nada permanente Quisiera ser Traje blanco Permanente El otro traje Pero no me toca Entonces miren Tengo 7,825 piecitas Ok de plata BS Entonces nos vamos directamente A shock Nos vamos al apartado De canjear Y voy a canjear Un traje Que hace tiempo Estoy muriéndome Por obtenerlo Literal Es este Creo que me sobra Perfecto Tenemos nuevo conjunto De abejorro Ay Dios mío Al fin lo tengo Perfecto Que buen traje Papá Y eso es todo cracks Espero te gustó este video Este gran sorteo Recordar que siempre Te voy a traer sorteo Y aquí en adelante Ya hice un sorteo El anterior winner pass De 3 prácticamente Esta vez haré uno En mi canal directo Y en el sorteo El gran sorteo Son 6 winner pass Junto con Jota Draco Y Tobi Ok nada más Nada bueno Si quieres ser cracks Si te gustó este video Suscríbete Activa esa campanita Y hazme saber Que te gustó Este video Dándole un abrazo Así que adiós Dios Cuídense cracks